¿Qué onda van a enterar de gente que nos siga a través de Sin Límite de Tiempo? Pues bueno, nos encontramos con el precio de Blatillero Místico Y bueno, una entrevista más acá en Sin Límite de Tiempo Con otro miembro de Rafael Muñoz Y primero que nada, pues la pregunta que todo el mundo te hace acerca de este aniversario Primero, ¿cómo sales tú del resultado después de participar en el aniversario? Y bueno, después de hacer esa victoria de tu hermano Aragon Lee Pero háblame rey, señor, delante, está bien, no te preocupes, levántalo Mira, la verdad estoy muy contento, la verdad muy contento ¿Por qué? Porque este 83 aniversario volvimos a salir con la victoria Yo creo que el Sky Team y los Guerreros Laguneros ya se ha hecho un clásico Aquí dentro de la lucha libre Que siempre que nos subimos arriba del cuadrilátero Estas grandes tercias, damos el mil por ciento arriba del cuadrilátero No me vas a dejar mentir, creo que la gente lo sabe Damos la vida arriba del cuadrilátero Aventé mis mejores vuelos, mis mejores lances Por un momento pensamos que ya todo iba a estar acabado Porque esos campeonatos tenemos con ellos más de dos años Entonces imagínate, ¿no? Nos hemos coronado como campeones esta gran tercia Y la gente le ha gustado muchísimo La verdad yo creo que no le quedamos debiendo nada a la gente Yo creo que dimos todo arriba del cuadrilátero Y nos preparamos tanto volador, valiente y su servidor místico A conciencia, estuvimos practicando castigos ¿Por qué? Porque los Guerreros Laguneros El último guerrero, Foria y Gran Guerrero ya nos conocen Ya saben nuestros castigos, ya saben cómo nos movemos Entonces iba a ser más difícil ganarle a ellos Si hubiera sido otra tercia, a lo mejor iba a ser un poco más fácil Pero la verdad estamos muy contentos Y en el resultado de Dragon Lee, pues imagínate Más que contento, la verdad Lloré muchísimo de la emoción De saber que, de ver a Dragon Lee Con el resultado ¿Por qué? Lo mucho que se mató entrenando Lo mucho que sufrió para llegar hasta donde está Lo mucho que entrenó Lo mucho que se disciplinó O sea, son muchísimas cosas Muchísima gente piensa que largaron las cosas Si lo hubieran visto a él Cómo se disciplinó a conciencia de lunes a domingo Hace muchísimo tiempo La verdad, mis respetos para Dragon Lee No porque sea mi hermano Creo que toda la gente vio ese día Cómo Dragon Lee se entregó el mil por ciento Y sabemos que la Dinastía Muñoz Tiene muchísimo que dar Y siempre hemos dicho, ¿no? Que la disciplina marca la diferencia Así es, le acabas de tocar un punto muy importante De la Dinastía Muñoz Que viene, pues bueno, despuntando Pero bueno, dos miembros por un lado Y dos por otro Esta parte sí no me gustó Si tú te acuerdas de eso Rus le dio la espalda a Dragon Lee Creo que es lo que más me dolió, ¿no? ¿Por qué? Porque Dragon Lee en ese momento se sentía nervioso Se sentía con muchísimas ganas de sacar Ese, ¿cómo se llama? Ese, cuando Hay veces que te aguantas como la emoción Que quieres como llorar Y quieres que alguien te abrace Y quieres que alguien Quieres gritar, quieres todo Y imagínate, ¿no? Que su hermano le dé la espalda Yo creo que eso es muy feo, ¿no? Eso es muy feo que Dragon Lee Haya llamado hermano a la máscara Y no haya compartido esa felicidad Con su amigo, con su hermano Dragon Lee Por eso es que yo salí de entre el público Porque ya no aguantaba las ganas de llorar Lo abracé y le dije que te quiero muchísimo Eres mi gran orgullo, hermano Eres un ejemplo para muchísimos jóvenes Y la verdad, ahí está, ¿no? Todo tu sacrificio Tuvo un beneficio, ¿no? Y tu beneficio simplemente es Que tuviste la máscara de la máscara Te llevaste el triunfo Y hoy en día eres un superestrella Así es, bueno, pasa hasta a las mejores familias De hecho, lamentablemente se me ha pasado a mí también Así ha pasado a mí Si no lo quieren en su casa, imagínate Así es, así es Y bueno, vamos a un momento Estamos un poco nerviosos Porque de hecho sin límite de tiempo Somos fans del Sky Team Fans de la dinastía Bono Muñoz Bueno, de la parte de acá, ¿no? De Dragon Lee Y de Místico Porque bueno, hace no mucho Entrevistamos a Dragon Lee Y le platicábamos todo esto Que vemos con mucho ánimo Mucho entusiasmo Ahora Dragon Lee va a Dream of Honor Pero bueno En sí que viene también para mí En lo particular Que ya está la imagen de una carrera Este próximo ¿Qué es? ¿Dos? Sí, pues es una carrera que se va a llamar Pasión Olímpica Pasión Olímpica o Pasión Olímpico Creo así Va a ser una carrera de 10 kilómetros Donde estamos Dándoles el ejemplo a toda la gente Para que hagan deporte Y para que digan no a la obesidad Ya que hoy en día Hay muchísima obesidad por todos lados Y la verdad, pues Ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a que hagan deporte Y decirles que el deporte Es lo más importante del mundo, ¿no? El deporte te abre la mente Te abre las puertas donde sea Te aleja de todos los vicios Que no queremos irnos Entonces, la verdad Yo creo que Que es lo mejor que podemos Inculcarle a nuestras familias A los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que andan en otros rumbos Entonces, imagínate, ¿no? Por eso es que el Príncipe De Plata y Oro Místico Este Les agradece Infinitamente A A A la carrera Que me hayan tomado, ¿no? Que me hayan tomado en cuenta Para usar mi imagen Este En las playeras que van a llevar Para usar mi imagen En las medallas ¿Para qué? Para motivarlos un poco más, ¿no? Y para que toda esa gente Que se anime a ir Que esté presente con el Místico Y que Y que aún así Y que así Se motiven más para correr, ¿no? Porque luego vas y dices Bueno, tengo flojera a correr Pero ves a tu ídolo ahí corriendo Dices, bueno, me aviento, ¿no? Me aviento toda la carrera Entonces, para eso vamos a estar ahí Para apoyarlos Y que digan No a la obesidad Pues bueno, Místico Pues ya les he dicho todo Lo sabes Este chumbre Estoy muy completo Lo que ha pasado Estas últimas semanas Te agradecemos mucho Que ya haces toda esta entrevista Y bueno, un mensaje Para todos los fans De Místico Y la banda Sin límite de tiempo Que no te deja de seguir Pues más que nada Agradeciéndoles a toda la gente Que ha apoyado a los hermanos Lee Ahora sí que Que a Dragon Lee Y a su servidor místico A la Dinastía Muñoz en general Les mando un gran abrazo Un beso a todas las fans De parte del Príncipe De Platio Oro Místico Y Si, Ruz No les da el apoyo Nosotros se los damos Ya sé que ya no estoy Igual tonelaje No, no, si tienes tonelaje Estás como Sí A que ver Ruz Que vemos mucha gente Que nos quiere, ¿no? Que si se quiere ir al lado Los ingobernables Aquí hay muchísimos Muchísimas personas Apoyando a los hermanos Lee Así es Carajo Venga muchachos Muchas gracias Místico Con nueva pareja Así es